¿Alguna vez te has preguntado, cómo es posible que muera un dios? Imagina el poder y la eternidad de encarnados, seres que trascienden el tiempo, que dominan fuerzas naturales y que son inmortales en todos los sentidos, o al menos, eso es lo que nos han hecho creer. Pero, ¿y si te dijera que incluso los dioses pueden caer? ¿Qué fuerzas desconocidas podrían hacerles frente? Esta es la historia de dos de los más poderosos entre ellos, Poseidón, el señor de los mares, y Ares, el dios de la guerra, ambos enfrentándose a su inevitable final. Pero su caída no fue por una traición divina previsible, ni por algún enemigo que esperaban. ¿No? Su muerte fue mucho más oscura, más trágica, y sobre todo, más impactante de lo que jamás imaginarías. Todo comenzó con una leyenda olvidada. Durante milenios, Poseidón gobernó los océanos sin rival, sin adversarios que se atrevieran a desafiar su dominio. La espuma de las olas respondía a su mandato, los mares rugían con su furia. Pero, incluso un dios tan formidable tiene algo que ni siquiera él podía prever. Muy por debajo de los abismos oceánicos, donde ni la luz de los dioses puede llegar, algo comenzaba a moverse. Algo que había sido olvidado por todos los dioses del Olimpo, algo que no respondía al llamado de Poseidón. En esas profundidades insondables, se encontraba una reliquia antigua, la Hoja de Talasa. Una arma mítica, forjada antes de que el Olimpo existiera, con un único propósito en su creación, destruir a los dioses. Esta espada, olvidada durante eones, había sido redescubierta por una criatura que no pertenecía al reino de los dioses. Se decía que la Hoja poseía el poder de desafiar la inmortalidad misma. En lo más oscuro del océano, una criatura de los tiempos preolímpicos, Cetus, había encontrado esa reliquia. Y con ella, el poder para hacerlo impensable, desafiar al todopoderoso Poseidón. Poseidón, cegado por su orgullo y su furia, decidió no enviar a mensajeros ni buscar ayuda de otros dioses. No, él mismo bajaría a esas profundidades abismales, allí donde ni siquiera la luz del sol se atreve a tocar, para enfrentarse a esta amenaza. Pero lo que no sabía es que este enfrentamiento cambiaría su destino para siempre. Cuando llegó a lo más profundo del océano, lo que encontró fue algo que ni siquiera él, en toda su inmortalidad, podría controlar. Frente a él, se encontraba Cetus, un monstruo marino de los tiempos de los titanes, sosteniendo la hoja de Thalassa, un arma que parecía vibrar con una energía oscura. Una energía que resonaba con una fuerza que incluso Poseidón no podía comprender. Sin pensarlo dos veces, Poseidón lanzó su tridente, con toda la furia de los océanos. Pero algo terrible ocurrió. La hoja de Thalassa absorbió el poder del tridente, y con cada nuevo golpe, la energía divina de Poseidón comenzaba a desmoronarse. No solo estaba siendo herido físicamente, sino que la espada drenaba su esencia misma, la fuerza que lo conectaba con el océano. Por primera vez en su existencia, Poseidón experimentó algo que nunca creyó posible, el miedo. Las aguas, que durante milenios habían obedecido sus deseos, comenzaron a volverse en su contra. Las olas lo atacaban, el mar que una vez fue su aliado, ahora lo rechazaba. En su desesperación, intentó invocar a sus hermanos, Zeus y Hades, esperando que ellos acudieran en su auxilio. Pero, nadie respondió. Ambos sabían lo que la hoja de Thalassa significaba. Ningún dios podía intervenir en un destino dictado por un arma tan antigua. La batalla entre Poseidón y Cetus fue brutal. Con cada golpe, Poseidón caía más profundamente en las sombras del océano, debilitado por una fuerza que nunca había anticipado. Y entonces, llegó el golpe final. Cetus hundió la hoja de Thalassa en el corazón de Poseidón, quien gritó de dolor mientras sentía como su divinidad se desvanecía, como el mar lo rechazaba, como su reinado sobre los océanos llegaba a su fin. Con su último aliento, Poseidón intentó levantar su tridente, pero fue inútil, el mar ya no lo reconocía como su rey. Así, el gran dios de los mares fue destruido por una reliquia que ni siquiera él había previsto. Y su muerte no fue llorada por ningún dios. En lo más profundo del océano, donde ninguna luz llega, yace ahora el cadáver del dios Poseidón, olvidado y abandonado. Pero, esta no es la única tragedia de los dioses. Hay más. Ahora, imagina a un dios consumido por su propia furia, devastando todo a su paso. ¿Qué haría si ese dios fuera el mismísimo Ares, el imparable dios de la guerra? Ares, conocido por su sed de sangre y su deleite en la destrucción, no distinguía entre amigos y enemigos. Sus batallas ya no eran más que simples juegos de caos y violencia. Y ni los mortales ni los dioses podían detenerlo. La situación se volvió tan insostenible que incluso el Olimpo temblaba ante la furia de Ares. Zeus, su propio padre, vio como su hijo se convertía en una amenaza incontrolable. Y así, preocupado por el destino de los dioses y de la humanidad, recurrió a la diosa más sabia del Olimpo, Atenea. Atenea, la diosa de la sabiduría y la estrategia, comprendió lo que Zeus temía. Pero también sabía algo más. Ares no podía ser simplemente calmado. No, debía ser derrotado. Pero enfrentarse directamente a Ares sería suicida. Entonces, Atenea decidió actuar desde las sombras. Eligió a un mortal, un guerrero cuyo nombre sería recordado para siempre por este acto, Diomedes. Diomedes ya había luchado contra dioses antes, y Atenea sabía que poseía el coraje necesario para enfrentarse a Ares. Le otorgó las armas, el conocimiento, y sobre todo, la valentía para llevar a cabo lo impensable. Pero lo que ni siquiera ella previó, fue el destino que aguardaba tras esta decisión. En medio de una tormenta, con relámpagos iluminando el cielo y el rugido del trueno, Diomedes y Ares se encontraron en un enfrentamiento brutal. Ares, cegado por su propia arrogancia, subestimó al mortal. Pero cuando la espada de Diomedes atravesó el pecho del dios, todo quedó en silencio. El Olimpo había perdido a su dios de la guerra. Ares, el imparable, había caído. Pero, la historia no termina aquí. Con la caída de Ares, algo más ocurrió. Diomedes, el héroe destinado a salvar a los dioses y a los hombres, comenzó a sentir el poder que había arrebatado. En lugar de detenerse, algo oscuro comenzó a consumirlo. Quería más. El poder de Ares lo cegaba, y ahora, el guerrero mortal buscaba convertirse en lo que más temía. Atenea, horrorizada por lo que había desatado, vio como su plan se volvía en su contra. Diomedes, el salvador, se había convertido en la nueva amenaza, un ser aún más peligroso que el propio Ares. El ciclo de guerra y destrucción no había terminado, solo había cambiado de manos. Y ahora, la pregunta es, ¿quién detendrá a Diomedes? ¿Quién evitará que el mundo entero sea consumido por la nueva furia de un mortal convertido en dios? ¿Será este el final de los dioses? ¿O hay algo más profundo que aún no conocemos? Tú decides. Si te ha gustado la historia suscríbete, comparte con tus amigos y dale like. No olvides activar la campana. ¡Gracias! 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 Gracias.